El señor Manuel ha regalado el técnico de Claro, se querelló contra cuatro fiscales. Regalado Martínez se querelló contra los fiscales Milciades Guzmán, Eduard López, Guillermo Soriano y Joan Manuel Alcántara, a quienes acusa de haberlo torturado con la finalidad de incriminarlo por el presunto sabotaje de las falladas elecciones municipales del día 16 de febrero. Ante eso, debo, si se quiere, a modo de consejo al señor Manuel Regalado decirle lo siguiente. Cualquier ciudadano que entienda que se le han violado sus derechos, tiene el derecho de acudir a la justicia. Y el caso de Manuel Regalado es algo especial. Primero, en el tiempo en que él está presentando esta querella, en cierto modo queriendo llamar la atención. Hay que ser prudente, y ya lo he dicho. Y de hecho, durante toda esta semana, en lo que va de esta semana, he llamado a la prudencia. Porque todo indica que hasta el mismo liderazgo nacional político tiende a concentrarse en lo que es la preparación de este proceso electoral. Y dejan a un lado lo que son los dimes y diretes. Y a mi entender, con esta presentación, con esta forma, este estilo, este deseo de buscar sonido de parte del señor Manuel Regalado, más que bien presentar una querella en el día de ayer, más que bien le hace mal. A su imagen, a la empresa que todavía él, creo que elabora, porque no se trata de Manuel Regalado, el que vive allá en el barrio, que nadie lo conoce. El nombre con el que te identifican de manera rápida es el técnico de una empresa de telecomunicaciones que nada tiene que ver con tus actuaciones, con tus derechos, con tu derecho al reclamo, nada tiene que ver con eso. Pero fíjate, Manuel Regalado, cómo automáticamente tus acciones, en este caso procurando justicia, involucran rápidamente la imagen de una destacada y reconocida empresa de telecomunicaciones en la República Dominicana. Usted tiene derecho, sí, a querellarse. Claro que sí, todos ciudadanos tenemos derecho a querellarnos. Si entendemos que nuestros derechos están siendo violados ahora, vulnerados. Gracias, Jesús. Ahora, vámonos a la parte procesal rápidamente. Usted se querella contra cuatro fiscales, pero su acción deriva de que usted ejercía o ejerció una función ante la Junta Central Electoral. Y en ese momento, todas las instituciones, legalmente, todo estaba concentrado bajo el poder de la Junta Central Electoral. A usted lo apresaron policías de la Junta Central Electoral que estaban bajo la responsabilidad de ese organismo. Llámese, policías de la Junta Central Electoral. A usted, quien dio la primera rueda de prensa y la información fue el director de la policía, que de hecho no le correspondía, porque aquí hay un director de la policía electoral. Fíjense qué complicado es esto. Sin embargo, usted va a querellarse contra cuatro fiscales. A usted lo llevaron a un cuarto, lo encerraron, no fueron los fiscales. Fue la Policía Nacional que lo condujo. Y usted dio su declaración, recuerdo, en el parqueo de la Policía Nacional, de manera exclusiva a una periodista, única y exclusivamente a una periodista. Y hablando muy bien y defendiéndose, haciendo todo un teatro, como en efecto lo hizo ayer. Porque usted lo que quiere es llamar la atención en este momento tan delicado, donde todos tenemos que tener cuidado, prudencia. Y si usted lo que quiere es reclamar justicia, déjeme decirle, para finalizar, de que esa acción suya en el día de ayer, más que bien le hace mal. Pero relátame, porque no sé de qué está... Desde ya... De periodista, no, pero para saber, el dato, ¿qué fue lo que pasó? Porque no sé. ¿Qué pasó con qué? La periodista, que tú dices, ¿qué pasó? Que le dio, la llamó, una periodista que no cubre fuente. ¿Llamó a quién? Llamó a la señora Alicia Ortega, ¿no es verdad? Que ella no cubre fuente, y le dio una entrevista de manera exclusiva, porque lo de él todo es una estrategia, un montaje. En el caso de doña Alicia, Alicia tiene un medio informativo importantísimo. Perfecto. Y tiene toda una estructura. Y tuvo la suerte de que le dieran esa entrevista. Ella no tiene nada que ver con esto. Pero no es que tuvo suerte, que se dedica a hacer trabajo de investigación. Ese es su trabajo, y no es por suerte, no le reduzca su capacidad. Pero no me quiero concentrar para finalizar con la periodista. No, no, tú puedes terminar. Lo que pasa es que, la verdad, te lo digo, yo me quedé como en el aire. Yo no entendí que una periodista que entonces, y yo... No, porque es parte del teatro que viene haciendo. Es un teatro. Usted tiene que decir, la periodista está listo, está listo. No me quiero concentrar con la periodista para finalizar. Pero él da el dato nada más, mijito. Esa querella que presentó en el día de ayer el señor Manuel ha regalado, desde ya a toda luz se es inadmisible. Primero, usted no se tiene que querellar, o se ha querellado de manera errada contra los fiscales. Usted debió querellarse contra los policías, que supuestamente lo maltrataron. Usted, cuando esto aconteció, todas las leyes, los poderes estaban concentrados hacia la Junta Central Electoral. Aquí los últimos que llegaron fueron los miembros del Ministerio Público.